Saludamos a esta hora al General Palomino, director de la Policía Nacional. General Palomino, ¿qué detalles nos puede entregar sobre la captura de una banda de presuntos atracadores que se hacían pasar por conductores de taxi en Barranquilla? Yo soy patria, mi querido joven. Yo soy patria. Sí, no fue una operación fácil eso, para agarrar a esos manos nos tocó voltar a una película de Hollywood prácticamente. Si quiere le cuento. Sí, hágame el favor. Aquí ya tarde decidí salir a dar un paseo en mi convertible rojo, pero recibí una llamada de la estación. Parece que habría problemas en el condado de Puente Pumarejo Bay. Entonces yo le metí la chancla de ese cacharro y de una me volví a ver qué era lo que pasaba, entonces entré y empecé a dar órdenes. ¡Rudé en el perímetro, que no se entiende ante explosivos cerca del muelle! Tú, Bajoni, irás conmigo. Taylor, monitorearás las comunicaciones. ¡Pagarles! Quiero que estés atento a los refuerzos. Y tú, Fletcher, estás fuera, no te quiero en mi caso. Claro, ese más, Fletcher, se metió una emberracada, se sabió en los chinos, y uno me preguntó que por qué lo está bajando por fuera del parche. Entonces le dije, Fletcher, sabes que no quiero problemas. Sabía ser sabiendo que Logan y Witta que declararían en tu contra en la cuerda del condado. Voy a decir esto, pero te lo dije. Entonces ya cuando me quité ese bancito encima, nos pusimos a trabajar y yo seguía en órdenes. Claro. ¿Quién es el helicóptero que sobrevuelve permanentemente la internet estatal? No quiero autobuses a más de 60.000 ya circulando por ahí. ¡Yay! Todo iba saliendo ni mandado a hacer hasta que ¡pum! Empezó severa balacera y de un año dije, vaya, parece que tenemos compañía. ¡Todo el mundo al suelo! Entonces yo siempre quedando bien mancado, saqué mi dotación y empecé a bolear bala también. Y le dije a mi compañero, podemos quedarnos aquí o avanzar y morir en el intento. Así que iremos por ellos. ¡Fajón, y quiero que me cubras! ¡Serás mi sombra! Y para hacerles el cuento corto, pues obvio que dándoles balinas a esos balas pudimos agarrarlos y cuando ya se les acabaron las balas les dije por el altavoz. Tiren sus almas al suelo, están arrestados. Pueden guardar silencio porque les habla el general Rodolfo McLean Palomino. Eso. Vamos, Robert. Vamos, Robert. Las huellitas para el guardón que ahí se han secado. Hasta luego. Bueno, un abrazo a mi general Palomino.